La empresa Odebrecht emprende un plan para tratar de lavar su imagen en el país. Uno de los delegados de la constructora expresó el deseo de mantenerse en Ecuador. Además, indicó que respetan las investigaciones que impulsa la Fiscalía Ecuatoriana en este caso de corrupción. Michael Munro es el abogado estadounidense que impulsa en varios países la aplicación de un plan de conformidad de la empresa Odebrecht para tratar de lavar su imagen. Todo esto ante el escándalo de corrupción que sacude a varios países. Entonces, Munro asegura que Odebrecht busca poder seguir contratando en el país. Queremos en el Ecuador nosotros poder demostrar que aquí está una compañía que ha cambiado y que puede hacer las cosas de manera correcta. Y eso es lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo una oportunidad para hacer eso. Esto, a pesar de que ya hace varios días, dentro de la Asamblea Nacional se ha dicho que pedirán la expulsión de Odebrecht de Ecuador. Exigimos la expulsión definitiva e inmediata del país de esta empresa corrupta y corruptora, de sus directivos y de sus representantes. En Odebrecht dicen estar dispuestos a colaborar con lo que las autoridades judiciales dispongan y que respetan las acciones emprendidas. El funcionario se negó a entregar detalles de las delaciones realizadas por altos ejecutivos de la empresa con respecto a Ecuador. Las cosas, sin embargo, tienen que permanecer en carácter confidencial y el sistema tiene que proceder. Nosotros tenemos que respetar a los gobiernos y su gobierno o su fiscal general en su oficina ha tomado en cuenta este tema. Así que nosotros tenemos que permitir que esto se dé. Y, consecuentemente, nosotros no podemos compartir los detalles por encima del fiscal general. Que la empresa continuará trabajando en el país mientras así se lo permita. Negó que Odebrecht haya desistido de trabajar en la construcción, por ejemplo, del metro de Quito. Y hasta ahí, el ejecutivo de Odebrecht no entregó más detalles de su visita a Ecuador. Y si en ella se contempló o no algún acercamiento con delegados del gobierno central o con autoridades judiciales. Informo Javier Gallo.